En España, bendita tierra Donde puso su trono al amor Solo energía, el beso encierra Armonía, sentido y valor La española cuando besa Es cabeza de verdad Y a ninguno le interesa Besar por frivolidad El beso, el beso El beso en España Será así, se quiere Con él no se engaña Me puede usted besar en la mano O puede darme un beso de hermano Así, me besará cuando quiera Que un beso de amor No se lo doy a cualquiera Es más noble, yo lo aseguro A ver causarle mayor emoción Ese beso, sincero y culo Que la envuelve con una ilusión La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Besar por frivolidad El beso, el beso, el beso de España El beso, el beso, el beso, el beso, el beso El beso, el beso, el beso, el beso No se lo doy a cualquiera ¡Gracias!